Hola seguidores de www.caquetanotillas.com, encuentro en el kilómetro 44 más 950 metros, donde hace tres días se presentó precisamente un deslizamiento de la montaña, tierra, lodo y roca. Como lo ven ustedes al fondo de las imágenes, pues continúa la maquinaria de la Administración Municipal de la Alcaldía de Florencia y la Gobernación, tratando de remover los escombros que precisamente se desprendieron de esta montaña, la principal vía que comunica a Florencia con Suaza Huila. También hablamos con algunos conductores quienes están utilizando la vía alterna por gabinete, el cual dice que precisamente se demoran entre tres y cuatro horas, pero pues que la vía se encuentra buena. El recorrido estuvo muy bien, hasta el momento todo excelente. ¿Y hay un paso únicamente por un carril? O sea, de allá para acá, cuéntenos un poco sobre esto. Tienen la vía restringida, tránsito solamente en un solo sentido, está bien, está transitable, tres horas y cuarto. Deberían de habilitarla en doble sentido siquiera esta gabinete, esta gabinete puede traerla en doble sentido. Uno se pregunta, ¿dónde está la plata que pagamos en los peajes? ¿Dónde está la plata que los impuestos que pagamos los colombianos? ¿Sí? Para que hagan esta clase de vías, en las cuales para nosotros es una tortura. De aquí tenemos que arrancar para la plata, de aquí tenemos que ir hasta el departamento del Huila y de ahí arrancar para Bucaramanga. No sabemos, porque creo que lo que llevamos para los fletes, para pagar peajes, no nos va a alcanzar. Este derrumbe que se registra en este kilómetro 44 más 950 metros, en la principal vía que comunica Florencia Consuaza, pues afecta a todas las personas, afecta a todo el mundo. Me acompaña el señor Armando Triviño, quien es de una empresa transportadora. Armando, bienvenido a Caquetá Noticias. ¿Y cómo se están haciendo ustedes precisamente para realizar los transportes? Gracias, pues hemos estado saliendo con vehículos livianos por la vía alterna o la vía antigua, ahora que está en forma intermitente, porque es la única alternativa que tenemos hoy. Como ustedes pueden ver, a nuestras espaldas hay una máquina de la gobernación trabajando, una pajarita de la alcaldía de Florencia, y al otro lado hay una pajarita que ha llegado, hay unas volquetas que dicen que vienen de parte del departamento del Huila. Ustedes podrán observar en las imágenes el derrumbe, en la magnitud del derrumbe. Hoy como tal no hay vía, y mañana, si acaso, por la tarde, pero como están las cosas, no hay vía en estos días. Muchas gracias al señor Armando Triviño, quien precisamente es el gerente de la empresa RapiEntrega, y como él lo ha dicho, pues esto perjudica a todo el sector comercio de la capital del departamento del Caquetá. Ven ustedes precisamente al fondo como la maquinaria de Invías continúa, perdón, de la alcaldía de Florencia y la gobernación del departamento del Caquetá, continúan trabajando en la remoción de estos escombros, el cual ya completa tres días sin poder precisamente recuperar la movilidad por este importante eje vial de la capital del departamento del Caquetá. Pero continuaremos precisamente registrando todo lo que acontece en este punto donde registra el derrumbe. El señor Martín, informando con la Cámara de Unpatria de Murcia para Caquetá Noticias. Noticias está acá. Concurso El Cuento del Agua, espacio para que usemos la importancia y la conservación del agua. ¡Participa! Agua, valiosa para la vida.